Tiene propiedades sedantes por lo cual relaja los músculos del rostro y previene que se marquen las líneas de expresión. Con la constancia de su uso, reduces las líneas de expresión, tonificas tu rostro y previenes el riesgo de tener arrugas, incrementas la producción de colágeno. Lo vas a preparar con dos deditos de agua. Cuando el agua esté por hervir, le colocas la estrellita de anís y lo dejas reposar. Ahora lo vamos a colocar en este frasco. A mí me gusta colocarle un pedacito de anís para conservarlo y lo llevo a mi nevera. Esto me dura aproximadamente una semana. Gracias. Bueno, ahora voy a aplicar mi poto natural. todas las noches o tres veces por semana lo pueden aplicar y lo tenemos se siente súper refrescante y bueno, el aroma es anís trillero se lo aplica también en el escote no se lo vayan a retirar y luego aplicamos su crema hidratante o meditante, la que ustedes gusten espero que les haya gustado el video, que se suscriban le den un like y lo compartan besos para todos un saludo de esta semana y luego bien la 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 Gracias por ver el video.